¡Hola, buenas! ¿Cómo están? Esto es Light Shot Pin. En la última vez vencimos a la hermandad del Conejo Negro. Estaban acá otra vez los hermanos y volvió a aparecer su hermano el grande. Pero bueno, también le tocó. Nada más le dieron cuarzo al final. Pensé que ellos tenían secuestrado a Gepetto, pero nada. Y después de que los derrotamos aquí en el Stargazer, vemos que podemos hablar con Benigni en el hotel. Entonces vamos a ir a hacer eso. Ya estamos aquí en la parte 10, en la entrada de la Reliquia de Trismegistus. Fue la zona que pasamos antes del jefe, que es muy corta realmente. Si te deja un enemigo, un objeto que te da mucha defensa, un amuleto. Y eso nos sirvió mucho. Y el campo de combate de la Reliquia de Trismegistus. Entonces vamos allá con el Benigni. Como aparece así una carita para hablar ronda, casi siempre es poder hablar con un buen DNPCs más. Casi con todos. Entonces vamos a ver si eso aplica ahora. No veo a Sofía. Esto es raro. Esto es raro, no veo a Sofía. No importa lo que nos trae, nos serviré a Holcomb. Vale, Polen. Vale, Polen. Está siempre Banda son la opción. No sé si Belen nos diga algo nuevo. Dice lo mismo. Pero no está Sofía Banda, eso está raro. A ver este... Eugina. No nos dice nada nuevo. Y Polen. Con Shinila. Bueno, antes de hablar con Benigni, que es el... Con el que debemos de hablar. Posiblemente por acá esté Sofía, con Antonia. Están ahí, este... Planeando el próximo movimiento. No sé si algún día se va a... Restablecer todo esto. Ahí sigue la Toñita. Justamente vamos a aprovechar que nos dieron el cuarzo. ¿Cuántos cuarzos tenemos? Tres cuarzos. Uy, yo que estaba tonteando por allá, Banda. Ya podemos mejorar el órgano Pi. Sin problema. Entonces, a ver. Vamos a ir a Fase 5. Lo que perfecto provoca rigidez. Casi no. Añadir ranuras de fábula. Tampoco. Aumentar el uso de piedras de amular. Prolongar la... Oportunidad de aturdimiento. Prolongar el tiempo durante el cual es posible aturdir al enemigo. Eso estaría bien, eh. Añadir ranuras de brazo de legión. Casi no, eh. Aumentar el uso de cubos. Casi no. Conservar guardia. Retiene cierta cantidad de guardia al recibir daño. Eso estaría bien para recuperarla, eh. Entonces, potencia de ataque a unos hasta la parte 5. Ya se aumenta el tiempo de efecto de las fábulas. Aumenta la duración de aturdimiento. Aumenta el ataque de aturdimiento desde atrás. Potencia del ataque letal. Potencia del ataque a los ataques letales. Aumenta la duración de aturdimiento. Aumenta la duración de aturdimiento del enemigo. Aumenta el tiempo de efecto de artes de fábulas. Aumenta el ataque de aturdimiento desde atrás. Aumenta el ataque de aturdimiento al atacar al enemigo. Eso estaría bien. Me gusta. Vamos acá a la fase 5. Potencia de resistencia especial. Daño reducido al esquivar. Aumenta las células de pulsos. Ok. Potencia de recuperación de guardia. Potencia de recuperación de guardia al atacar al enemigo. Eso está bien. Se va a sinergizar con el otro. Y una tercera. Carga automática de legión. Carga automáticamente la legión. Eso está bien. Reduza el consumo de aguante de los ataques cargados. Carga la fábula. Un bloqueo perfecto. Aumenta la velocidad de recuperación de durabilidad del arma. De la emuladora. Eso también estaría bien. Pero yo creo que... Carga automática de legión. Eso me viene bien. Sale banda. Vamos a hablar con Antonia. Y si no, ya vamos con el Benny. Afortunadamente no nos dijeron nada. Siempre nos dicen todos los diálogos que no estaban previstos. Está bien. Sí, como que ella se va a quedar encargada. No sé si el Gepeto regrese en algún momento. Pero no, no está... No está... No está... Sophie, eh. Eso está raro. Después... Investigaré... Ya detrás de cámaras dónde... Dónde se fue. Y podemos eso sí mejorar brazos de legión. Eh... Tenemos todas las mejoras. Fulminus. ¿Cómo ven? No, después lo haremos. Sí ya tenemos ahí. Pero estamos bien con los que llevamos. Vamos a hablar con el Benny. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero las lecturas de la lectura que te agregaron tienen no duda. No duda de todo, ¿sabes? Ok, Venini, respira. Después de tus mejores esfuerzos, todavía no pueden leer tu mente. Mi amigo. Mis apologies. Pero cuando escuchas esta noticia, estarás emocionado, también. Los Puppets estaban convocados por el Gran Covenant. Pero... Estaban comunicando con los demás. Con la ventura. Esto es más allá de lo que me imaginé. Estaban no construidos con este tipo de inteligencia. Lo hice lo mejor que podía para decifrar la ventura, pero había un ruido considerable en el señal. ¿Puedes darle a escuchar? Activado por todo. El R 경우 de la Valle de tu auto. Luz esa noticia. Los grados del Gran Covenant empiezan los. N diese noticias donde usan nuestrosLogenes. Proyectos los púpetos, las que nos dan tusady. Pu aplicaron que conseguir superar el propósito al Lago creado. Con los jurisprude. No, el nombre de creador es Gepetto, Giuseppe Gepetto. ¿Has escuchado eso? La última parte suena importante, pero había demasiado statica. Ah, dime si escuchaste, por favor. Necesitamos encontrar la causa de la frenzía y esta puede ser nuestra mejor oportunidad. ¿Qué? ¿Quién estaba detrás de la frenzía? 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 Nada. Ah, he intentado todo lo que puedo pensar, pero... No hay que mentir. ¿Quién estaba detrás de la frenzía? ¿Quién estaba detrás de la frenzía? Al menos, ¿qué fue detrás de la frenzía? No, incluso yo puedo abolir todo el dolor en todos lados. No, no, no puedes dejar de veneno. ¡Veneno! Y veneno siempre encuentra la solución. Creo que no podemos dejar de la frenzía. No hay nada más. Gepetto es la última esperanza que tenemos. He exhalado mis talentos aquí. Estas claves... Puedo encontrarlas, pero... Interpretarlas es más allá de mis habilidades. Necesitamos al hombre mismo. Tienes que salvarlo, compañero. Tú y Gepetto son los únicos que pueden salvar a Krat. Oh, banda. Tuve que mentir eso. Tuve que mentir. No puede ser. Me dio cosa decirle que Gepetto fue el corazón. Siempre bienvenido, amigos. Qué feo, qué feo. No manches. Te dan tan poquito... O sea, esa... Esa duración de la mentira. Que aquí podemos seguir hablando con... Con Benny, a ver. Esa duración de la mentira fue tan corta... Que no la entiendo. Vale, banda. ¿Qué vamos a dejar? Creo que puedo volver a hablar con Benny. Antes faltó un disco, banda. Que nos lo dieron antes de irnos. Que no lo había puesto. Que Miss Frap. Este disco lo consiguen, banda. Ahí en... Donde... En la... En la cueva que está al lado... De Hugo. Ahí en la Ciénaga. Está cerrada. Y la descubres con... Este decodificador. Te la descodifica este Benigni. Y ya vas allá. Hasta el final pelas contra una bestia de esas. De Ergo. La vences. Si parece que todavía tiene algo de humanidad. Alcanza de decir unas palabras. Y te da el disco. Bueno, banda. Lo voy a dejar. Igual ya corto el video antes. Pero nada más para... Que sepan. Que sí lo escuché. Y pues nos vemos en el próximo video, banda. Cuídense mucho. Bye. Tuve que volver a mentir. No puede ser. Porque esta. осaca la segunda cosa. Luego miramos... Seguirmos. Me dijern 갑 smart sword. Alors… Eso es un evento. Lo que debemos ver. Eso es más rápido. CC por Antarctica Films Argentina